En serio, ¿por un instante habéis pensado que no me daba voluntad de venirse en él? ¿Nos conocemos? Aunque de lo contrario no habría problema. ¿Pero qué se supone derecho? Sin duda os confundís, ¿vale? ¿Aún estáis a tiempo de grabarmos estas circunstancias? ¿Pero si insistís? ¿Quién os envía el tropeo? ¿Aaú? ¿Alguien que no quiere que toquéis lo que es? ¿Alguien que no quiere que toquéis la gana? ¿Voy voy a causar los ojos sin vos? Y os doy un mensaje para que lo decís queréis, pero por todo el mundo. Y os doy un mensaje para que lo decís queréis, y os doy un mensaje para que lo decís queréis. Y os doy un mensaje para que lo decís queréis. Y os doy un mensaje para que lo decís queréis, y os doy un mensaje para que lo decís queréis. Y os doy un mensaje para que lo decís queréis. Y os doy un mensaje para que lo decís queréis.